Trabajamos en todas las ciudades del país, promovemos el teletrabajo en todas las ciudades del país, tratamos de firmar pactos de teletrabajo junto con la ministra, con los alcaldes, independientemente de qué tan grande es el municipio y lo que buscamos es que le perdamos un poco de temor a esta figura. La tecnología está transformando la vida de los colombianos y de los ciudadanos, pero también las empresas y si las empresas no se transforman van a tener dificultades en avanzar.